Hace dos años hice un vídeo en el que anunciaba muchos proyectos, algunos de los cuales todavía no han salido, como los videojuegos o la gira internacional de conciertos. Pero te advierto que prepares tu body porque se vienen cositas, ya que este viernes anunciaré mi mayor proyecto. No te lo pierdas, porque será en directo. Gracias por ver el video.